¿Qué es el vino de Monteshanic? Monteshanic nace en 1987 y el enfoque inmediato de los socios fundadores fue en elaborar vinos de calidad premium. Entonces, a partir de ahí hemos sido la punta de lanza para todo el suceso que ha sido el vino mexicano en cuanto a la oferta de calidad que hoy tenemos. Los tres vinos que tenemos en esta ocasión para nuestra selección en la subasta es el Syrah 2011, que es un vino que se caracteriza siempre por tener mucha expresión, desde el color, los aromas, muy enfocados en la frutalidad y cuando en boca se degusta, pues se aprecia un vino muy balanceado, muy expresivo nuevamente en la frutalidad y relativamente un vino amable en el gusto. El siguiente vino es este Malbec 2011, también es una variedad de uva que normalmente en México funciona como una uva que se ha ido desarrollando poco a poco, una variedad que comenzó siendo experimental, donde tienes aquí una expresión mucho más de fruta roja, donde tienes una expresión más especiada, donde incluso en boca suele ser un vino muy refrescante y pues con una sutileza en boca y de estos vinos que se quedan mucho en el paladar. Y finalmente el Cabernet Franc 2011, pues es una variedad que típicamente aparece mezclada con otras variedades como es Cabernet Sauvignon y Merlot, lo que se conocen como estos vinos blend o estos vinos de mezcla, y aparece casi siempre en una baja proporción. Lo que nosotros aquí encontramos es que la Cabernet Franc en México se expresa y madura muy bien, entonces pues tienes un vino más contundente, tienes un vino mucho más complejo y tienes vinos que en la característica de la añada, pues estamos hablando de vinos de evolución y vinos que se han conservado perfectamente en estos siete años, que es lo que ahorita llevan guardados en Cabo. El CIDA 2011 lo podemos compartir perfectamente con un mole poblano, entonces eso va a ser un variedad extraordinario. El Cabernet Franc podríamos referirlo con, por ejemplo, un cabrito, un asado tal vez, incluso un lechón podría caber muy bien con este vino. Y el Malbec, pues definitivamente este nos vamos con cosas más de la tierra, una sopa de champiñones o una crema, por ahí también podemos encontrarnos incluso la barbacoa, esta clásica de hoyo, va a ir muy bien con este vino. Definitivamente las consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder conservar los vinos en casa es dejarles un espacio donde primero no tengamos grandes variaciones en la temperatura durante todo el año y durante las diferentes horas del día. Entonces hablamos de una temperatura constante. ¿Qué temperatura es esta? Pues si le podemos poner una temperatura alrededor de 16, 15 grados constantes, eso es lo óptimo. Lo segundo es que estén alejados de la radiación, están alejados sobre todo de la luz solar, porque eso degrada inmediatamente el color, hace que los vinos vayan oxidiándose de una manera mucho más rápida y definitivamente no es un buen aliado. La tercera circunstancia es un poco de humedad, espacios donde tengamos un margen de humedad alrededor de un 70%, siempre es óptimo para la conservación del corcho, como son los vinos que tenemos en este caso. Y por último, pues hablaría un poco de mantener los vinos sin movimiento, sin estarlos trasladando, mantenerlos prácticamente en una sola posición y sobre todo en una posición horizontal si es que pretendemos guardarlos mucho tiempo. Estos vinos son únicos porque ya no están en el mercado en estas añadas. Si bien es cierto que son tres diferentes vinos que todavía los podemos encontrar en el portafolio de Montionique, pero los vamos a encontrar en añadas recientes. Por darte un ejemplo, los tres están en la añada 2016 en el mercado. Entonces cualquier tienda va a tener añadas recientes, jóvenes y estos vinos únicamente los vamos a encontrar en subasta.